Son los misterios de vosotros. El primer misterio, la anuncia del ángel a la Virgen María y a la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, María dijo, he aquí la clave del Señor, hágase bien según tu palabra. Reflexión, Dios escoge por Madre de la María, una jovencita de Nazaret, pura, santa, humilde y adornada de toda la Virgen de Dios. En este caso, ha sucedido en la calle de Dios. Procura este niño de corazón para agradar a Dios. Atendré mi curiosidad con Dios en una fecha fina para la interrupción, la capitulada. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.